Miren pues, señor gobernador, usted sabe muy bien el trabajo de nosotros. Sí, papá, pero mira, pues lo que la policía hace aquí, únicamente anda chingando a la gente, viejo, y a mí me consta. No vaya, miren pues, la verdad es que usted dice eso, no sé por qué motivos. La verdad es que nosotros estamos trabajando y después... Si vos querés que un carro no te pase llevando, como lo hiciste yo, dice, pone tus cuernos en mi hijo. Pero usted sabe de qué calmedades, señor gobernador, si nosotros tuviéramos los recursos necesarios, le digo que nosotros pusiéramos los conos. Así es. Y la verdad es que yo creo que no le estamos faltando respeto en este aspecto. Muy bien, así estamos. ¿Ya logramos? Muy bien. A la orden. Siempre. Buenas tardes. Gracias por ver el video.